Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal. Hoy jugamos con Recluto porque, bueno, parece ser que no hay la suficiente gente jugando a este juego el día 10 de marzo. Así que, pues bueno, me he tenido que meter en una partida rápida que estamos en el mapa de Favela. Y me voy a poner a jugar con Recluto. Es tan random como eso. Literalmente parece ser que no busca partida porque no hay la suficiente gente jugando a este juego en pleno 10 de marzo. No sé si es porque ya nadie juega a este videojuego antes de que salga la nueva temporada de Bombay. Pero yo necesito grabar, yo necesito hacer mis cosas. Así que nada, gente, es lo que hay, la verdad. Me he pillado en Recluta porque me he tenido que jugar una partida rápida. Es que me toca los cojones porque aparte me hubiese gustado jugar una Bracket. Como siempre vaya, una partidita larga y tal. Pero bueno, no ha podido ser así porque no busca partida. Me he tirado sin exageraros 20 minutos buscando partida y no ha encontrado. Y espérate que esta, pues bueno, empezamos 4. Esto me gusta. Bueno, le ha cargado creo, ¿no? Ah no, no le ha cargado. No va a entrar, pero bueno. Bueno, lo que os digo. Vapay Fabi, la partida rápida. Llevo mucho tiempo sin jugar una partida rápida, en verdad. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer, amigos. Me he pillado en Recluta por trolear, la verdad. Llevo mil años en jugar con él. De hecho, no sabía ni qué arma estaba utilizando con él. Y es una MP5, así que perfecto. Vamos a ver qué tal. No voy ni a reforzar todo. Me gustaría hacer un pequeño spawn pick, ¿no? Aunque también te digo, no me lo quiero jugar mucho porque luego no pasa lo que nos pasa. Y nos rayamos. Me gustaría que este vídeo saliese a la primera o esta partida la tuvieseis en el canal porque no tengo mucho tiempo para grabar. Eso es otra. Tengo que apelarme esta tarde y no tengo mucho tiempo para grabar, la verdad. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer, amigos. Vea, va. Va a salir. Lo que se voy a poner va a ser esto aquí, quiero decir. Voy a abrir esto. Voy a poner esto, ¿vale? Voy a poner esto aquí, la verdad. Voy a poner esto aquí y me va a ayudar, sinceramente. Me va a ayudar bastante, la verdad. Yo creo que sí. Vamos allá. Voy a jugar con esta gente, ¿eh? Voy a jugar con esta gente. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Voy a jugar con esta gente. ¿Vale? Ok. De momento no oye nadie por aquí, ¿eh? Qué raro. ¿Vale? C-4 armado. ¿Vale? No, pues parece ser... Vale, parece ser que no lo están poseando por aquí, ¿no? Lo están poseando por otro lado. ¿Vale? Quiero mirar cámaras un segundo. No. Lo están poseando por aquí, ¿no? Ojo, escaleras, ¿eh? Ojo, escaleras abajo, ¿no? Me tiene que subir a alguien, ¿eh? Porque si no, están poseando por arriba. Me sorprende que me estén poseando por arriba, la verdad. Es que ¿por dónde van a entrar? Por esa ventana de ahí. ¿En serio? No sé por dónde van a entrar. No. Por esa ventana de ahí. Vale. Tengo un segundo, amigo. Vale. El último tiene que estar por aquí detrás. No. El último estaba aquí. Solo queda un agente de los defensores. Los atacantes han encontrado una bomba. Defiéndanla. ¡Ay! Que tengo cámara. Perdón. ¡Vamos! Bueno, amigos. Me ha gustado. Me pensaba que tenía C4, gente. Me pensaba que tenía C4. ¡Qué buena! Sí, señor. Me gusta. Eso es, amigos. Nice. Pues bueno. Vamos a ver si tenemos un poco de suerte. Si tengo un poco de suerte y esta partida la vais en el canal. La verdad que me encantaría. Sinceramente. Yo mucho tiempo soy jugar con recluta. Esto es una autentía de barbaridad. Tengo solo dos armas principales con recluta. ¿En serio? Hostia. Vaya mierda, ¿no? ¡Uy! La SMG con recluta. ¡Cómo me gusta lo que te encanta! No la puedo perjudizar. Vaya mierda, ¿no? ¿Y por qué antes no tenía C4? ¡Ah! Porque el C4 lo tengo como habilidad. La madre que me parió. Por eso. Por eso. Me había par... Se pone toda recluta. ¡Ja, ja, ja! Se pone toda recluta ahora. La madre que me parió. No, es que... Yo me había visto ver el icono del C4. Y yo ya sabía por qué tenía C4. Es que claro. Lo tengo como habilidad principal. Bueno. Esto es increíble, la verdad. Esto es increíble, amigos y mías. Bueno. Se han puesto todo recluta. Porque me han visto a mí. Y han dicho. Pues nada. Pues si este señor está con recluta. Nosotros también. Pues bueno. Me acabáis de dar un vídeo, amigos. La verdad que yo. Os lo agradezco bastante. Así que nada. Me gusta. Vamos a ver qué podemos hacer. Así súper random. Quiero decir. Ha salido un vídeo súper random por la cara. Me gustaría que esta partida la tuvieses en el canal. Ya lo he dicho tres veces. Ahora por gafe. Pues me voy a comer una mierda en esta ronda y en la siguiente. Uy. Por un momento me pensaba que se iba a embolar. De verdad. Tipo. Por un momento me pensaba que ese pavo se iba a literalmente estrellar el C4 en su cara. Tío. Te lo juro. Vale. Perfecto. Vamos a perder esto también por aquí. Me gusta. Ok. Vale. Y vamos a jugar nosotros por este pasillito. Me gustaría jugar por este pasillo. La verdad. Entonces no puedo cambiar ni las miras ni nada. Yo no sabía eso. No me he acordado. Bueno. Vamos a ver qué podemos hacer. La verdad. No voy a abrir ventanas. No voy a hacer nada. Quiero jugar seguro porque no me gustaría perder esta partida, amigos. No me gustaría perder esta partida. Voy más escaso de tiempo que la madre que me parió. Pero bueno. Vamos allá. ¡Uh! Es un milagro. Pesado, bro. La madre que te parió. No sé cómo me voy a matar con el... Le ponía en tu cargador. No sé cómo me voy a matar con el... Con el este, tío. ¿Vale? Está poseando por atrás, ¿no? No. ¿Dónde? ¿Cómo me está poseando? Han poseado por ahí. ¿En serio? Bueno, molaría que las casuales, tío. Se podéis empillar o dos gridlock, tipo... Ese tipo de cosas, ¿sabes? Molaría muchísimo como el de lo por equipos. Bueno, en verdad para eso está el de lo por equipos, ¿no? Pero... Ya me entendés. No está aquí, ¿no? Queda el último atacante. No, el último está aquí. Tipo, bueno, el último... No sé dónde está, la verdad. La osa, literalmente... Ha hecho la mejor y la peor estrategia a la vez, ¿eh? No lo quiero... No lo quiero piquear más, se da cuenta. Si ahora mismo está holdeando. A ver si se abre y lo mato. Porque ahora mismo no creo que se espere que yo le esté piqueando por aquí. ¡Mala y buena, amigos! ¡Me ha gustado! ¡Buena, buena! Me pensaba que estaba a la derecha. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Pero no, no. Estaba a la izquierda, tío. Estaba a la izquierda, el pavo. La madre que me parió todo. Hostia puta, tío. Bueno, podemos pillar los cinco recluta, por favor. Podemos pillar los cinco recluta. Sería la persona más solid de este universo. Literalmente. Me encantaría que todos se pillasen recluta, tío. Te lo juro, ¿eh? Literal sería la persona más solid de este mundo. Mira, se ha pillado otra recluta. ¡Ay, no me puedo cambiar la reflex! Sí, la M249. ¡Hostias! ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena! Bueno, igualmente la M249 es la mejor ametralladora del juego. Es un arma increíble, así que no pasa nada. ¡Vamos! ¡Uno recluta más, bro! ¡Vamos, bozo! ¡Boozo! ¡Qué grande, brother! Bueno, vamos allá. Tú, ya va. Vamos a ver si podemos cerrar este game. Y nada, si dejáis un like con la suscripción, pues se agradece muchísimo. ¡Grande, bozo! ¡Grande el equipo de reclutas! ¡Sí, señor! Bueno, llevaban mucho tiempo, de verdad. Si pilláis el recluta, tío. Es una completa barbaridad. Bueno, están aquí. Perfecto. Aquí vamos a abrirle todas las ventanas realmente, ¿no? Vamos a intentar tocar los huevos por todas las zonas posibles. Y ya está, ¿no? Al final puseamos luego lo que nos apetezca, la verdad. Esta ventana yo creo que... Yo creo que al final vamos a pusear por esta ventana. Las cosas como son. Pero... Calma. ¿Sabes lo que te quiero decir? Por esta ventana, coño. Yo creo que al final vamos a pusear por esta ventana. Pero quiero hacer pupa por otro sitio, ¿sabes? Y porque quiero hacer daño por otro sitio, la verdad. Vamos a ayudar a cuidar aquí con los spampics. Y no me gustaría que... Ojo abajo. Uf, de milagro, ¿no? De milagro, ¿no? De milagro que he corregido, de milagro, ¿no? De milagro que he corregido, ¿no? De milagro que he corregido, ¿no? Vale, a ver. Quiero abrir esta ventana del tirón, ¿vale? Quiero abrir esta ventana del tirón y a lo mejor me meto. Me rueda ya con el puto bisturí, bro. Me rueda ya con el puto... Con la puta metralladora. ¿Qué digo, Pablo? Tío, ¿aprendes a hablar o qué? Tío, no. Me rueda ya por el puto lesión, tío. Si no me lo llevaba, creo. Pero bueno, gente. No está mal. Igualmente. GG, amigos. Partido de recluta. Me encanta. Hostia, qué guapo, tío. Me ha gustado esta partida, ¿eh? Me gusta esta partida, ¿verdad? ¡Ojo! Ay, esa piñonera mala. Me ha gustado, me ha gustado, la verdad. Le voy a decir que planten. Plant, brother. Plant, brother. Plant, brother. No, si todavía perderemos y moriremos. Madre de Dios, de verdad. Qué manera de tocarme la polla, tío. Qué manera de tocarme la polla, tío. Están arriba, tío. Está arriba el pavo, tío. Hostia, puta, tío. De verdad. Qué manera, qué manera de tocarme la polla, gente. ¿En serio, tío? ¿En serio me lo vas a decir, tío? De verdad. Bueno, me da igual. Quiero decir, si perdemos esta ruenda, yo literalmente cojo y me voy. Quiero decir, lo siento, pero yo no voy a soportar esto. Quiero decir, perdemos esto. Me da igual. Me da igual. El vídeo ya está hecho. El vídeo ya está hecho. Me da igual. El vídeo ya está hecho. Que gane o no, no es mi problema. Literalmente, te lo digo, ¿eh? Tipo, que gane o no, no es mi problema. Literal, ¿eh? Te lo digo en serio. Va a estar esperando ahí en la escalera. Buen, dron. Vale, está justo abajo de la escalera, entonces. ¿Vale? No, literalmente gane o pierda yo. Aquí voy a acabar el vídeo. Me da igual. Hace minutos de vídeo, está bien. Y luego ya vosotros decís si al final ganamos la partida o no. Pero, literalmente me da igual. Muy inteligente el pavo aquí, ¿eh? Muy inteligente el pavo aquí. Esto no es tanto, pero inteligente. Me está gustando como la está jugando. Planta, brother. Increíble. Deja abajo en los comentarios si creéis que ganamos la partida o no. Pero la partida de los reclutas es esta. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.